muy buenos a todos a ver s20 fan edition 8 y 30 y pico vamos a ir por acá y actualización novedades una actualización de software puede incluir en este caso por lo que dice acá la información de la actualización lamentablemente no es android 12 1 u 4 no igual vamos a la descarga y vamos a ir viendo pero instalar ahora a ver si nos habilita después para hacer una instalación pero es raro ya de por si viene en medio de lentejas decente y va a salir en enero estamos a fines de diciembre pero bueno pensé que iba a tardar un poquito menos pero bueno y vamos a hacer primer reinicio a ver cómo levanta pero con 200 y pico de megas no es tan problemático el tema no es más que nada es parche de seguridad o algo así que vamos a ver si tengo alguna otra novedad en estos días mostramos pero quiero ver cómo funciona porque después de haber actualizado el s21 5 g hay que ir a hacer una comparación con ese dispositivo con las dos actualizaciones al mismo one u 4 si es con el nombre que le ponen me mantienen alto yo acá ya el tema ya está descargado acá ya el tema de procesador así que veremos que no demore demasiado el arranque 20 mil al día más tarde así que bueno vamos a ver hasta ahora la verdad muy muy buena experiencia con el s20 lejos uno de los mejores teléfonos que que usé en este 20 21 y calculo que para 2022 si no se manda ningún macanón con las actualizaciones va a seguir siendo lo que noté es que en el por lo menos en el que probé en el s21 en el s21 ya estamos por devolver en ese 21 5 g la versión de nath dragon no está tan pulido el uso no para el usuario y te lo notas mucho en juegos esto ya es una versión más vieja porque a ver el s21 fan edition que salió tiene el mismo cargo que hace el mismo hardware que el s21 5 g por lo menos en procesador memoria y eso tamaño de pantalla no pero no importa pero en rendimiento sería un 880 y 8 un en el dragón 888 y el 2005 no está como para no da la tasa por lo menos o por lo menos por ahora no con one u 4 por eso quiero ver después cuando llegue eso a ver si están parejos pero no se lo voy a tener para al mismo tiempo ahí hacemos el primer inicio usted me dirá pero para que quiero ver el reinicio y si me falla a ver a un viejo youtuber insultando a todos los ratos que me falla que me falla a mí no usted ahí vamos para americano ahora de siempre cuando haces actualizaciones tiene que tener cargas o no viste cuánto carga pero tenés por lo menos más del 80 por ciento 70 por ciento de batería en este caso son actualizaciones pequeñas 200 y pico de megas no tendría que agregar más de 5 por ciento 6 por ciento de material no tendría que haber problemas pero en las actualizaciones grandes sí en las actualizaciones grandes sí te puede agregar hasta casi un 20 por ciento de batería estando en buen estado si tu teléfono ya tiene un par de años y de tabaqueta la fuente la fuente la fuente de poder la playstation la batería si la batería está ya con uso va a tener más rápido entonces está casi nuevo 300 300 es una de las cosas que no me gusta de de android 11 en este teléfono casi todo ya está arrancada déjame hinchar los juegos ya está vamos dale que nos fuimos optimizamos optimizamos un almacenamiento vamos a ponerle acá bueno es una de las cosas que me pasa cuando haces el primer inicio ya no es la primera vez que me lo hace se queda se queda se queda y no van wey ahí estás no es la primera vez así que ya ahí estamos ahí vamos todavía en teoría sigue finalizando la actualización y ya que está vamos a revisar a ver si tenemos suerte y viene la otra fíjese acá tiene harto el tema del verano porque no se van todos los que les guste el verano a la playa y me dejan hinchar loco comer me dejan el frío acá ya se actualizó listo vamos a ver si hay alguna otra actualización que no creo para que vas a sacar un parche de seguridad primero de diciembre no parche de seguridad primero de diciembre android 11 vamos a darle dos o tres veces viste como para no no es más nada así que bueno listo lamentablemente quedamos con parche de seguridad así que bueno si te sirvió suscribite dale like compartilo en tus redes sociales y dale a la campanita tenemos dos grupos de telegram uno de difusión y otro de chat ya viste que por lo menos arrancó no tuvimos problemas siempre la batería cargada yo en este caso fíjate que creo que tenía 60 y quedamos con 56 o algo así recomendarlo siempre tener más del 80% de batería haz lo que yo digo no lo que yo hago nos vemos en otro momento la reba y prosperidad y que el destino no lo sacase que voz tomada tengo hoy el aire acondicionado no lo sacase si no lo sacase no lo sacase no lo sacase